¡SALUDOS LOCONAS Y LOCONANS! ¡SALUDOS 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 LOCONANS! en sting esta portátil de valve podrías utilizar y será compatible con más así que ya lo saben muy interesante no que soporte más entonces que será una portátil muy 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 accesible en el sentido a todo le puedes instalar windows y te da la gana es como muy libre no tiene tantas ataduras realmente entonces que muy interesante que soporte en mox entonces que muy buen acierto aquí para esta portátil de valve puede seguir utilizando los mox ya sea de counter strike ya sea de cualquier videojuego de the scroll skyrim gta 5 y entre otros videojuegos seguimos con steam deck y es que hay dos videojuegos muy muy pedidos que no podrían funcionar por problemas del anti trampa el sistema anti trampa al parecer tiene problema con el sistema de steam porque es una especie de linux pero que hace un trabajo para que funcionen los videojuegos de windows pero por lo que es el anti trampas está dando problemas hay que ver si se resuelve antes de salir esta portátil estamos hablando de destiny y también battlegrounds entonces hay que ver si resuelve estos videojuegos porque son parte importante son de los videojuegos más jugados veremos entonces que ahí estará viendo de los videojuegos más populares donde claramente battlegrounds es el número 3 y luego le sigue destiny 2 que es como el número 8 por ahí ahí lo verá en pantalla entonces que es importante este videojuego ya lo demás que ve en pantalla claramente bueno dice que no se inicia completamente jugable los que están rojo como se puede ver apex legends según lo que se dice a ver destiny 2 ton cleansing también bueno según lo que dice la información hay que ver si esto se puede resolver si steam busca la manera para este programa de anti trampas porque sería lamentable que muchos videojuegos por ejemplo de los más jugados den problemas realmente aquí tiene que tratar de resolver esto seguimos con steam y es que gay new dice que se puede mejorar la memoria del ssd de los tres modelos tiene un puerto tiene una ranura ssd m.2 que sea usted le da la gana le puede poner ese tipo de modelo le puede poner la que usted quiera el ssd y el almacenamiento que usted quiera que no es que la consola está limitada aparte de eso tiene una micro sd también tiene varias maneras de expandir la consola si quiere que el sistema sea más rápido vaya más fluido y ve que los 64 son pocos si le da la gana si no quiere una memoria una micro sd le puede instalar un ssd m.2 entonces que cualquiera de los tres modelos son compatibles a usted cambiar si le da la gana el ssd a la versión de 64 te sumaría los 64 interno de la consola y a la vez le sumaría el ssd que tiene la ranura m.2 muy pero muy interesante este dato seguimos con steam y vamos a hacer una pequeña comparativa porque veo mucha gente hablando de que nintendo switch o lee que ya porque tiene una pantalla si vale realmente los 350 dólares vamos a hacer una comparativa ahí verá los sistemas operativos de cada una ya integrado nintendo switch solamente es con una aplicación que se puede usar chat de voz también tenemos sistema de notificaciones sin salir del juego entonces ahí verá también la de nintendo muestra las conexiones de los usuarios agregado dispone de guardado en la nube gratuito no se requiere nada para jugar multijugador ni nintendo online y playstation plus ni xbox light gold no requiere nada sería el multijugador gratuito y el guardado en la nube para eso tienes que pagar nintendo online que es una suscripción entonces que también tiene que tener esto en cuenta se puede ya sabe transmitir de manera remota en pc y lo que es esta portátil de valve y ya saben esto de nintendo switch se puede reproducir modo portable y también modo televisión que también esto lo tiene esta portátil de valve y ahí verá la tienda disponible claramente la tienda de steam y la comunidad y por parte de nintendo la isho también hay que agregar una de las desventajas de steam deck es que es totalmente digital tiene que tener esto muy muy presente que es totalmente digital por otro lado tenemos lo que es el hardware ahí verá la comparativa en pantalla lo que es esto de los joystick los joy con los gatillos tiene varios tiene trasero también gatillo trasero la memoria ya acabamos de decir dependiendo usted la puede expandir ya sea ssd o ya sea micro sd también lo que es la vibración áptica también verá lo que es micrófono integrado la batería dura igual dependiendo los videojuegos cada una duran prácticamente supuestamente lo mismo tiene wifi y también bluetooth nintendo switch solamente tiene wifi la pantalla es igual en cuanto a tamaño dependiendo estamos comparando más la nintendo switch ole aunque claramente nintendo switch tiene esta pantalla ole y la pantalla de steam deck es lsd entonces aquí también el doc no viene incluido pero se puede utilizar cualquier cable tipo c con un conector por ejemplo ya sea hdmi y no necesita obligatoriamente un doc ahí está que te lo dice la propia página de steam que no es obligatorio un doc si usted tiene un cable que vaya usb tipo c directo al hdmi sin problemas lo puede conectar entonces que ahí está también el modo doc que incluye la versión de nintendo switch claramente la suite light no lo tiene vamos a ver otra comparativa y aquí está ya lo que es las especificaciones la pantalla de 1280 x 800 y la de nintendo switch es prácticamente 720p y la otra sería 800 entonces en cuanto a cpu aquí está la diferencia un sen2 a 3.5 un tegra lo que tiene un tegra x1 gpu ya saben que tiene la rd na2 ahí verá en pantalla 16 de ram frente a 4 y la memoria que ya dimos la información así está el versus de lo que te ofrece la nintendo switch olé y de lo que te ofrece la steam deck por 50 dólares más lo que estamos comparando es el hardware lo que tiene una y lo que tiene otra entonces que yo creo que realmente bueno que quiere que le diga lo que te da steam deck por 400 dólares la potencia que tiene que semejante a una playstation 4 frente a nintendo switch olé yo creo que claramente en cuanto a hardware queda desfasada la nintendo switch olé yo soy amante de nintendo switch ya cada quien que compre lo que quiera yo lo que digo y voy a terminar este tema porque mucha gente le hiere y no voy a seguir lo mismo porque discutir con fanboy es algo que es eterno ellos nunca van a entender ellos siempre van a defender y yo no voy a estar siempre lo mismo yo lo que quiero que nintendo tenga competencia yo lo que quiero que esta consola le ponga los pies en la tierra nintendo porque está abusando de los precios no le digo esto al típico nintendero que siempre se la va a soplar a nintendo yo no hablo de esa gente yo hablo de la persona común que realmente quiere una nintendo switch pero los juegos son caros nunca bajan de precio la consola se mantiene a día de hoy al mismo precio de salida casi con cinco años eso es abuso señores pero como nintendo no tiene competencia hace lo que le da la gana y ojalá esta consola que si le haga competencia yo espero que sí porque si es por el típico fanboy nintendero radical quiere que nintendo siga teniendo su monopolio simplemente para alardear de que nintendo está arrasando y aquí no somos accionistas sin paga aquí somos jugadores y lo mejor para todo es la competencia por el bien de la comunidad pues si bien hemos terminado con este tema quiero que me escriba en los comentarios que usted piensa de todo lo que hemos abordado si te gusta mi canal si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas yo soy el loco gamer digo hasta luego me quite a que a loquear por ahí hasta la próxima locones mmm bye